Buena forma de romperte la mano Te lo dije No estarían protegiéndolos si les dijera todo lo que me ha hecho Robó y corrió Ese es Kevin ¡No! 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 Yo soy el perjudicado aquí Cuando los plomeros me atraparon destruyeron mi nave ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Kevin! ¿Estás bien? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Ah! 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 ¿Qué hay con él? Estamos a mano. Esperen.